Estamos hablando de Amalia Granata, que ya está con nosotros. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, gracias por estar. No, a vos por invitarme. Luz Balbastro también, otra de las protagonistas para la ciudad de Santa Fe. Vi parte de lo que fue el gran debate de candidatos de intendentes. La verdad, muy preparada. Bueno, ya lo venimos diciendo. Sos uno de los cuadros políticos de la ciudad de Santa Fe. Yo creo que no descubrimos nada. Pero yo creo que esta performance tuya, dentro de esa posibilidad de competir contra Jatón, que quizás es el candidato con mejor ubicación dentro de las posibilidades, yo diría, casi imposible. Digo, más allá de eso, yo creo que fuiste una de las que más propuestas dio en un debate donde fue bastante escaso de propuestas. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches, muchísimas gracias. Sí, la verdad que, bueno, vos lo has dicho, a mí me gusta estudiar la ciudad. Yo la vivo y la siento, la ciudad de Santa Fe. Y hace años que la vengo estudiando, hace años que vengo estableciendo proyectos. Y lo que yo quería poner ahí, un poco hacer visible, que el debate, un debate de ideas, tiene que ir acompañado también de que rendir cuentas, aquellos que hoy están en ejercicio de la función, tienen que rendir cuentas de por qué no se han hecho las obras que aún faltan, siendo que se han firmado los compromisos. Por eso yo fui muy firme, tajante, por ejemplo, en la falta de la instalación de la planta potabilizadora en Santa Marta. Esa planta potabilizadora, que es un compromiso del Acuerdo Capital del año 2015, y que ahora dicen que la van a licitar la semana que viene. Yo estuve el lunes en Santa Marta caminando, y vi los caños de las conexiones clandestinas entre los basurales. Y esos caños que además están perforados, es el servicio de agua corriente que tiene el vecino. Entonces, ¿cómo no interpelar al poder, diciéndole, si existen los recursos, por qué no se está dando la discusión de las prioridades con verdadero sentido de desarrollo y justicia social? Y a partir de ahí, yo creo que hice el debate, y claro que fui firme, pero no por mí, porque yo represento al sector de los vecinos, un tercio de la ciudad de Santa Fe no tiene agua potable, no tiene cloacas y no tiene gas natural. Es impensado que tengamos una ciudad con un desarrollo sostenible si no apuntamos realmente a las prioridades con verdaderos sentidos sociales. Amalia, ¿qué significa estar en boca de todos por tu performance en las PASO y hoy ver tendencias, digamos, de las distintas consultoras que te dan segundo detrás del licho? Sí, en realidad yo creo que la pregunta, porque sé que muchos candidatos se preguntaron cómo hizo, o sorprendidos porque yo había hecho esa elección. Yo creo que la pregunta es, que se tienen que hacer ellos, por qué la gente no los eligió o los está dejando de elegir a gente que sabemos que hace años, que está en esto, que tiene otros cargos, que ha tenido otros cargos, que está en política y la gente en estas elecciones no los volvió a elegir. Mirá, yo te voy a dar un análisis de las famosas qualities. Yo creo que vos le sacás muchísimo voto al PRO y también le sacás muchísimo voto al peronismo. Ah, yo te iba a decir, yo creo que más al peronismo que al PRO. No, yo creo que hay mucho voto del PRO que con lo timorato que ha sido el presidente y muchos de sus componentes dentro de Cambiemos, con respecto, digamos, a pañuelos verdos, pañuelos celestes, con el Salvemos las dos vidas, vos generaste un axioma que o estás con uno o estás con otro. ¿Qué es lo que le está pasando a Perotti también? Al no definirse, puede perder bastantes votos, digamos, de los pañuelos celestes después de ese... Me abstengo, ¿no? Sí, sí, eso, bueno, nos gustaría que todos los candidatos a Bonfatti ya sabemos claramente su postura y lo hemos visto con un pañuelo verde, pero hay otros que le rehúsan hablar de este tema o en las entrevistas esquivan la pregunta o... ¿Qué pensás de eso, de Perotti, digamos, y su abstención? ¿Qué significó para vos desde el punto de vista ciudadana? Que no lo sé, me gustaría saber, me gustaría también reunirme con él a ver qué es lo que piensa. Porque además yo voto, entonces yo, mi espacio, mi gente, la gente que trabaja con nosotros, que nos sigue, vota. Entonces, la verdad que en ese punto es lo único que nos genera una inquietud, porque no sabemos bien si es, no es. Después de todas las trapizondas que te hicieron desde el punto de vista electoral, que me parece que fue uno de los primeros que sabía cómo iba a terminar la situación. Sí, es verdad. ¿Sabés por qué? O sea, al hacer, digamos, periodismo de análisis, sobre todo político, me doy cuenta de que estas dos usinas de caudal de votos, digamos, que son el PRO, o cambiemos, y el peronismo, estaban más preocupados, digamos, por sacarte del juego que por darte la posibilidad de una contienda electoral y que en la cancha se vean los pingos, como se dice. Entonces, digo, hay muchos peronistas que van a la lista, que están muy identificados con lo que vos propones, pero también se mezcla con un kirchnerismo que no. Y en cambiemos, esa cuestión de no definirse el presidente, también hizo que cambiemos, tome una, ser un híbrido. O sea, vos te la jugaste por algo y eso en estrategia política significa mucho. Sí, la verdad yo no lo tomo como una estrategia, lo mío es una... No, más allá de eso, porque te venís manifestando sin ser candidata, te van a ir manifestando. A ver, sin quererlo salió estratégicamente, lo mío es una convicción y la voy a seguir luchando porque esto es un tema que recién empieza y hay mucho por trabajar. Pero sí, entiendo, nos pasa lo mismo con el presidente. Hoy no sabemos porque no se manifiesta, porque él en sus discursos de campaña ha manifestado ofender la vida de la concepción y después ha dado el debate y después no ha hablado más. Entonces hoy no sabemos si él dio el debate por una cuestión democrática o si realmente cambió de parecer, no lo manifiesta, no lo sabemos. Nos pasa con varios candidatos esta postura y entiendo que en esto no podemos ser... O sea, mirarlo desde afuera. Diría alguien, no es tiempo para tibios. Iba a decir, no tenés que ser tibio, pero no querías sonar agresiva. Pero acá no puede ser tibio. O estás a favor de la vida o estás a favor de la muerte. ¿Qué pensás de esos dos partidos que sabes muy bien que vos le sacás mucho caudal de voto electoral? Por eso están expectantes de esas tendencias que te están viendo detrás del ICHI. Sí, creo que no se la esperaban y no se la esperaban desde el ninguneo a este espacio y a esta convicción y está en movimiento, que creo que es nuevo en política, pero es de gente que hace mucho que viene militando el tema pro vida, el tema valores, el tema familia. Y obviamente los agarró desprevenidos porque han ninguneado... Bueno, a mí me han ninguneado siempre por mi capacidad, mi inteligencia. Siempre fui punto de ninguneo y al espacio también nos veían como los conservadores, perdón, los ultracatólicos, los retrógrados, los raros. Y sin embargo la gente le ha demostrado que no, que no somos ni retrógrados, ni conservadores, ni fachos, ni de derecha. Somos ciudadanos comunes, queremos que se respete el único derecho que no nos pueden sacar, que es el derecho a la vida. ¿Me permitís una influencia de una conversación que tuvimos la última vez? Porque te lo marca de cuerpo y alma, me parece. Le pregunté a Amalia Granata si sabía cuánto percibía de dieta, más viáticos, más subsidios, más otros ítems, digamos, que recibe justamente un diputado provincial y más si tenés un bloque de cuatro diputados, lo que significa. Y me tiró un número que no llega ni a un sexto de lo que maneja un diputado provincial. No habla mal de eso porque yo creo que un diputado debería estar, porque tiene que combatir algunos intereses, defendiendo los intereses justamente de los más vulnerables. Entonces digo, si vos vas a cobrar, cobras bien, por lo tanto te vas a plantar desde otra posición y vas a ser menos justamente vulnerable a esos intereses económicos, de lobby, etcétera, etcétera, digamos que te pueden doblar la muñeca, ¿no? Pero fijate vos, digamos, lo que habla Granata, que no tenía ni idea de cuánto podía llegar a cobrar un sueldo. Por lo tanto vos no estás acá, digamos, por un sueldo. No, a mí por suerte me va muy bien en lo que hago. Es más, yo creo que lo que me tiraste vos es mucho menos de lo que vos ganás. Sí, a ver, yo trabajo desde hace mucho tiempo, por suerte propuestas laborales sigo teniendo hasta el día de hoy y no entienden que me quiero dedicar a otra cosa que es la política, pero bueno, a mí me, de hecho muchos de mis compañeros detrás de cámara me dicen ¿para qué? ¿Te metés? ¿No sabes dónde te estás metiendo? Pero me parece válido y ojalá mucha gente que no viene del ámbito de la política se empiece a involucrar y este espacio lo ha demostrado porque ninguno venimos de la política y sin embargo creemos que nuestras convicciones, es nuestra lucha, es valera para estar adentro de la legislatura en este caso. ¿Qué vas a hacer? Porque ya sos diputada. Sí. Ya lo sabés. Bueno. ¿Qué vas a hacer al otro día? ¿Te vas a instalar acá en Santa Fe o vas a seguir haciendo medios nacionales? No, 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 voy a dejar todo. Quizás me quede, a ver, yo los sábados hago radio en Mitre y es un espacio que lo disfruto mucho y estoy muy encariñada con mis compañeros y para mí los sábados más que ir a trabajar es ir a pasar un buen momento con ellos y quizás eso lo siga manteniendo. De hecho, lo pensaba dejar, pero tuve una conversación con ellos y ahí como, no, no te puedo decir y quizás... Por eso, también tengo dos hijos. Entonces, ¿mis hijos cuándo? Pero... O sea, ¿te vas a radicar en Santa Fe? Casi que sí. Estoy... En Rosario, en tu Rosario, digamos. Y sí. Sí, tengo mi mamá, tengo mi hermano, tengo mi sobrino, tengo mis primas, tengo mis amigas de toda la vida. O sea, el trabajo territorial lo vas a seguir haciendo, digamos, en la provincia de Santa Fe, más allá de los dos o tres días que te insuma estar en la legislatura, digamos, por comisiones, por parlamentaria, etc. Sabiendo que tenemos un pie adentro, nos estamos ya organizando desde el día de hoy, por más allá de que asumimos el 10 y ya empezamos a legislar el año que viene, ya estamos armando cómo va a ser la dinámica del equipo, porque creemos que ya vamos a ser... Al principio pensábamos que quizás entraba yo y teníamos como esa duda y hoy sabemos que adentro va a ser un bloque importante y un equipo. Así que sí. ¿Con quién te gustaría hacer más alianza de los espacios que hoy existen? Más allá de la cuestión del debate de las dos vidas versus el aborto legal. Mirá, con el peronismo y con Cambiemos creo que puedo conversar y que puedo, obviamente, tener alianzas. Dudo que con el socialismo porque no comparto absolutamente nada. ¿Por ejemplo? Bueno, tema aborto, tema ideología de género. La inseguridad. Pero va a tener mucho generismo, muchos generistas también en el peronismo. Pero hay muchos peronistas, bueno, es Silvina, ella es pro vida y es peronista, o sea, hay gente de Cambiemos que... ¿Busato no? No, bueno. Pero sí con la gente que comparto los mismos valores. Puedo conversar y podemos llegar a acuerdos positivos. Luz, ¿cómo haces para poder ir contra un elefante, digamos, que fue también otra... Si hay un elefante, digamos, de caudal de votos, que seguramente, te repito esto, más allá de tu gran performance en estas elecciones, y sobre todo de que estás instalada, me parece que estás instalada. Esto, yo siempre te lo dije, o sea, cuando ibas contra molinos de viento, ahora vas con una idea clara de que tu proyecto quizás es 2023. Pero vas a ir contra una persona que está súper instalada y se proyecta, digamos, así como se proyecta ella, que va a superar los 210.000, 220.000 votos, algunos dicen 240, Jatón va a sacar más de 100.000 votos. Digo, ¿cómo se hace para hacer oposición después, en estos cuatro años, seguir vigente como opositora, digamos, en eso? Yo siempre he entendido la oposición desde lo constructivo. Siempre, después de cada campaña, yo he puesto el servicio de quienes se han consagrado, he puesto el servicio de ellos los proyectos. Podría hablarte de Alerta Santa Fe, Boleto Educativo en su momento. Hemos defendido siempre, y ahora yo veo que otros también están escuchando. Porque podría haber sido mucho más fácil que vos vayas como candidata a concejala y teniendo un elefante electoral como Amalia Granata al lado, digo, eras concejal seguro. Sí, bueno, pero es que vos me conocés y sabés mi caminito y mi recorrido. Por eso te digo, es mucho más difícil eso. A mí siempre me motivaron las convicciones y no las conveniencias. Y yo siempre le digo, yo vine a la política siendo adulta, con una escribanía que la verdad trabajaba muy bien y no necesitaba tampoco el oportunismo de un cargo. Yo me meto en la política por circunstancias que atravesó Santa Fe, las inundaciones de Santa Fe, y en ese momento yo leía un libro de Evita, La Razón de mi Vida, que ella dice que ha llegado la hora que la mujer comparta la causa pública y ha muerto la hora de la mujer testigo muda e indolente de la construcción caprichosa de los destinos del país. Porque ocuparse los destinos del país es ocuparse de la familia. Eso te dice Evita, a mí me atravesó esa frase. Y yo entendí la política desde ese lugar, desde las convicciones. Es cierto que si hubiera sido la conveniencia, yo digo, bueno, me quedo ahí candidata a concejal, ya instalada, con un recorrido, y seguramente estaría en una posición más cómoda desde conseguir la banca. Pero la verdad que a mí los cargos no es algo que me desvela. A mí me gusta esta construcción desde las bases. Me gusta que desde la política también hagamos pedagogía, expliquemos. Me gusta el contacto con el vecino, me gusta ir al barrio, caminar, y explicarle cómo se toman las decisiones que afectan después nuestra vida. Porque yo veo que el vecino está enojado con la política y es legítimo. Ahora, hay que explicarle que si ellos se quedan encerrados en ese enojo, terminan siendo funcionales estos elefantes blancos, que tienen las megas estructuras, estructuras prebendarias, porque sabemos que después, en los días de elecciones, esas estructuras arrasan indignamente. Sí, pero yo lo veo, lo veo lo de, trazo una analogía, lo veo lo de Jatón con lo de Amalia, y están tocados con la varita, digamos, porque tienen una empatía con la gente más allá de las estructuras partidarias. Pero la democracia se sanea con más democracia. Y al ganador hay que legitimarlo en una competencia. Y yo entiendo que esas son las reglas de juego también dentro de la democracia. Y a mí me gusta competir, competir con herramientas válidas, y si no me toca ganar el cargo de intendencia, para el cual hasta el último minuto voy a trabajar para conquistarlo, será otro lugar al que me toque, pero también mi función ha sido legitimar al ganador. La última. Sí. ¿Qué pensás vos de lo que debería cambiarse en la legislatura? Yo me imagino que desde aquella charla que tuvimos fuera de cámara hasta ahora, te habías empapado más o menos de lo que significa, digamos, la rosca, como se dice, partidaria, la rosca política de la legislatura. Más que cambiar, primero me gustaría que se cree una nueva comisión que no existe. Nicolás, que es mayor, que es tercero en la lista, y es nuestro abogado constitucionalista, nos pasó el grupo, las 18 comisiones que integran, que están en la legislatura. Y claro, yo las empecé a leer. Mi tema, ¿sabes? Que lo que me ocupa, me dedico y me gusta es la niñez, la adolescencia, las mujeres, sobre todo. Y no existe una comisión de mujeres, niños y adolescentes. De las 18, se ve que para los legisladores santafesinos, las mujeres y los niños siempre hemos sido relegados. Entonces después, cuando hablamos de la inseguridad de los delincuentes, hay que saber que ese delincuente también fue niño. Y de ese niño nadie se ocupó, por eso terminó o drogándose o delinquiendo. Entonces, creo que uno de los primeros objetivos que me puse es, cuando ingrese, crear una comisión que tenga que ver con la mujer, con los niños y los adolescentes, y obviamente tener el honor de presidirla. Y empezar a trabajar desde la raíz de los problemas. Gracias por estar. A vos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Gracias, Rodríguez. Siempre un gusto.